¿Cómo ve? Usted ya ve la... Digo, perdón la palabra, se escucha muy fuerte. La muerte como que ya es una consecuencia que tenemos que... Ah, claro, yo cada vez más cerca, mira. No, ¿qué? Pues así es. No, pero oye, así es. En la obra... No, pero en la obra, el Cavernícola, digo que yo, con el tiempo que me queda cada vez más corto, oye, es cierto, pues tengo muchos años, tengo muchos nietos, y ya cada vez me queda... O sea, hoy me queda menos tiempo que ayer. Y ahí voy, y no es por empujar a nadie, pero así es la vida. Pero fíjese que qué maravilla que Dios... Usted tiene algo que decirnos, porque ya han sido ocho infartos. Ocho infartos cerebrales y uno en el corazón. Fíjese nada más, eso es... Los intestinos ya no servían. ¿Ya dijiste lo del bastón? Ah, del bastón, que el otro día... El otro día le falté el respeto a una mujer y me dijo, viejo degenerado, te va a castigar Dios. Y le dije, pues solo que me chingue el bastón, porque mira nomás ya... El único que le falta, porque ya me operaron del... Los intestinos se reventaron, tuve peritonitis, y esa peritonitis provocó que se infectara el hígado, el estómago, los pulmones, los riñones. Cuando la peritonitis quiere decir que estás envenenado en el interior, y se envenenó todo, y él que me operó, que desde aquí, mis respetos, doctor Valencia, fue el que le dijo a los hijos que se despidieran, y es un chavito, quiero que sepan, fui a verlo con mi hija, la mayor, también de una exposa, me he casado nada más dos veces, no van a creer que muchas, pero de esa exposa, fui con mi hija, la mayor, y me dice, ahí está papá. Y le digo, ahí está quién. Y dice, tu doctor, papá. Y le digo, ¿qué doctor? Y dice, pues el que te operó. Y digo, ¿y cómo dejas que me opero este niño? Es un niño, mi doctor es un niño. Y vean cómo me dejó, me dejó al tiro. Me dejó sin ombligo, eso sí. Parezco marciano, ya no tengo ombligo. Pero ves de las cicatrices. Siempre, bueno, no siempre, yo no, pero mi abuelo siempre quiso que yo fuera torero, porque a él le encantaba el toro. Pero a mí me dio mucho miedo el toro. Pero ahora ya tengo una cicatriz de torero. No tengo rabos ni orejas, pero la cicatriz sí, de aquí y acá. Oiga, señor, pero qué bendición que siga. Y siga con fuerte y con ganas de trabajar. Con muchas ganas. Es por Benito y por Luis de Alba y por Alejandro Suárez y por mis cuates. Me da mucho gusto estar con ellos. Y por ti, Miguel, y por ustedes, señores, que están atrás de las cámaras. Me da mucho gusto.